¡Suscríbete al canal! Soy yo, dice pincha tu chingada Soy yo Bueno, vamos a llamarle el señor de su, ¿no? Y ya, es todo Aquí tenemos a este sensual, ¿quién le ha chingado de esto? Yo soy el pinche Papu Draco, Dios de todo, el pinche Mike ¡Qué guapo! ¿Y usted quién es? Hola, ¿qué hace? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Caswell Gray Y aquí estamos con Doberman y con dos personas más Y espero divertirme el día de hoy Creo que algunos ya saben quién soy Pero bueno, de todas maneras me presento y yo soy Caswell Gray ¡Es mi hermano, es el Caswell chingón! Y se nos va a pelar todo Muy largo, muy largo, sí, muy largo Hablaste mucho, acá no es cierto Es el New Bay, de todas maneras Voy a explicarles el... ¡Contratado! Vamos a explicarles de qué se trata, ¿ok? Nos encontramos en un PVP de 50 minutos básicamente Vamos a tener 40 minutos para obtener recursos, armarnos y para el minuto 45 nos rompemos la madre Aproximadamente van a ser 5 minutos de pelea, no creo que dure tanto No creo, pero igual pues, está aproximado a 50 minutos, ¿no? Podría ser 3 partes, no estoy seguro en cuánto se parta de esta madre del video Yo lo personal soy el único que está grabando, así que los demás, pues, espero que no a ese hack Eh, Desu, eh, eh ¿Qué? Ya soy, ya soy ilegal Bueno, otra cosa Es que no... Uno que no se dejan, güey En fin, eh, nosotros pues entrando en ese agujero nos va a teletransportar abajo, ¿sí? Eh, a la verdad que William se salió No, desconectó a mí, güey Típico, güey, déjame cierro los gays, güey Qué chingado, güey, cierra los... Cierra el Facebook, cierra todas esas madres, güey, te mamate En fin Eh, lo que vamos a hacer, gente Es que, bueno, pues si se dan cuenta que no tenemos skins Es porque el servidor es pirata y sabe qué chingados es el Drey Y al final, pues, consiguió craqueado esta verga y... No tenemos skins, ¿ok? Pero en fin, hagan de cuenta que sí tenemos skins, ya se unió ¿Están listos, chicos? Falta... Ya, 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 güey, ya Espérate, déjamelo abro entonces otra vez, güey Eh, abre el portal Ok, ya está abierto En fin, gente Todos los portales ya están abiertos, man Eh, a la cuenta de tres, todos brincamos ahí Entramos por comida Eh, Caswell, te digo que en las casitas hay cosas Si quieres entrar a buscar armaduras y cuanta mamada Pues adelante Pero no van a encontrar armas, ¿no? No van a encontrar espadas, nada Eh, tenemos un periodo de gracias Significa que no pueden ir a matar gente Solo tienen que agarrar lo que ocupen Y va a irse a minar O irse a buscar lo que vayan a buscar, ¿no? Uh-huh Eh, y nada más, gente A ver cómo me va, güey Porque soy nuevo en esto, güey Pero bueno Aquí vas a perder, güey ¿Cómo estás, veteranos? ¿Qué esperas? Es chido Entonces, gente Allá, güey No sé si hay caballos Yo en lo que estaba construyendo el muro no sé, güey Entonces ya pasan los tres minutos No, yo tampoco sé si hay ganas Cuando pase un minuto más Y podemos entrar Que faltan poquitos segundos ¿Algo más que quieran decir antes de entrar? Pues la voy a ganar fácil, güey Ajá Ajá Yo ya valí, verga, güey Porque no sé ni madre Mira, cualquier cosa puedes estar preguntando Y en chinga te decimos, ¿sí? O sea, aquí no te hemos de dejar abajo Nomás porque seas nuevo Eso sí te tenemos que decir, güey La neta ¿Por qué? Porque te amamos ¿Qué quieres, pendejo? Te voy a matar Eh, pendejo Llégale, güey Está lloviendo Está lloviendo, güey Está lloviendo Ahí está, güey Ya, ya, ya Entramos en diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vámonos Fierro, 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 fierro Quita esto la verga Vamos a agarrar unos sensuales zanahorias Lo que podamos agarrar, gente Zanahorias, zanahorias, zanahorias Muchas zanahorias A la verga en de su Quítate de su En fin No Lo importante aquí no es agarrar remolachas Porque están bien culas, güey Eh, voy a ir a agarrar unas Unas armaduras O cualquier cosa A la verga este cofre está vacío No hay nada en este pinche cofre, güey Aquí hay Aquí hay armadura Aquí hay flechas Muy bien Experiencia Eh, solo para decirles que Si quieren arco, güey En el cofre del medio, güey Hay un putero de arcos Para que agarren uno Me agarré casi todo Pinchibre Ya se Ya se la grañó todo, güey Sí Tira la lava, güey La perroca Ajá Cuentres Sí Sí, ahí ya tengo carne, güey De hecho estoy partiendo todo Con la carne, güey ¿De dónde sacaste carne? ¿De dónde chingado sacaste carne, güey? Verga, güey No mames Que no me ataron nada, güey Bueno, gente Vamos a comenzar Yo me voy a tirar a perder En lo personal No sé ustedes Ahí se ven No, que te ibas a pegar acá, güey El culo Eh, no Dije que cualquier cosa Que pues que hiciera Que se viniera conmigo Tú, tú Vamos a agarrar un poquito de maderina Pues yo, ¿dónde estás, dog? ¿Dónde estás, dog? Eh Estoy subiendo al pueblo Eh, las escaleras del pueblo Súbelas Ah, ya me voy En la parte alta En la parte alta De un portal, güey Así que no hay pelo Espérame Estoy agarrando cosas, güey Sí, agarra cosas Agarra cosas Yo estoy agarrando madera No te preocupes, brodera Ahí lo vio Alguien ya tuvo Madera Muy bien Pero yo le voy llenando ¿Qué tienes que hacer, güey? Güey, ya tengo armadura Trampa, güey Esos monedos Qué hermano El chingado tiene el pinche Micrófono todo Pa' la verga El rey No, güey Pero, pero Sí, güey Creo que es ese güey El que tiene el micrófono De la chingada Bueno, estábamos hablando, güey De que YouTube Se puso bien mamón, güey De que ya no deja monetizar Y la verga, güey Que todo eso Oye, esos güeyes De café ¿Qué son, güey? Café? Ah, son antianos Puedes comerciar con ellos Pero, pues Nunca vas a comerciar con ellos Aquí, güey Solamente son aldeanos Vale, verga Déjalos ahí, nomás No, si los mando 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 A la verga A la verga ya van a minar ustedes, pinches putos Bueno Yo, si, güey Apúrate, güey Oye, ¿dónde estás, dog? Ya me subí a las escaleras Sí, no sé dónde estás, güey Acá, güey Van por aquí ¿Dónde es mi nombre? Cayé en una pinche trampa Acá, acá, acá ¿Dónde? Allá ¿Y tu armadura? ¿No te pusiste armadura? No, pues ni sé cómo ponérmelo, güey Mirate ¿Qué pedo? ¿Por qué me desaparecí? Aquí lo importante Son las hachas, güey Vente Ah, se subió ¿Y mi hacha? ¿What the fuck? Recuerda que portales, güey No te voy a sacar un portales Los portales son accesos rápidos Para llegar al pueblo, güey Y hacer tu desmadre Creo que tengo un poco de lag En mi internet Gaswell, vente, güey Gaswell ¡Vámonos! ¿Dónde estás, güey? Abajo, güey Aquí hice un hoyo Vente, vente, vente Hice un hoyo aquí Para que te bajes Para que no te avientes ¿Dónde, dónde, dónde? Atrás de ti, güey Aquí, 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 abajito Este... ¿Cómo prefieren? Que dejen un chico Bueno, vente Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo No te pierdas, vente Hay que ir a minar, güey Hay que ir a minar Sí, vale, bro ¿Baja esto de noche o que... Deja lo que se haga de noche Igual no salen monstruos Igual ya me voy a meter, ya, güey ¿A meter? ¡A meter! ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es? Es un cofre, ¿no? No, es una mesa de crafteo, brother A ver Con esto... Con esto te picas... Te picas la cola Y empiezas a romper piedras Rompe algunas piedras Para que te hagas unas cosas de piedra Rompe piedra, rompe piedra Rompe piedra Vente, ¿que la acerteamos o qué? ¡Avante! Punta piedra, tengo Estoy combatiendo contra el lag Ah, güey Oye, ¿por qué tengo mi... Mi de esta del otro lado, bro? Creo que no sé qué hice Que me la pasé de la otra mano, güey No sé, esto es loco Ah, sí, sí hay algo de lag, men Verga, que tiré toda la madre Sí, sí hay algo de lag No eres tú, Walde Ya tenemos bikini Rikini Ya tenemos espadini Muy bien ¿Cómo le pasa a la otra mano, bro? ¿Eh? ¿Para qué la ocupas en la otra mano, ten? Chíngate esta Póntela en la primera En donde puedas Para que... No puede ser ¿Llevas dos, culo? ¿Qué chingado? En fin Ah, es que lo tienes Mira, pon en el inventario En el inventario Ahí las... Junto a las patas Tienes un icono ahí, güey Parece que ahí lo pusiste Te lo quitas de ahí, nomás Ah, ya Güey, qué pedo No puedo hacer nada Ya tenemos carbón Muy bien ¿Me trabó, güey? Salte y vuelve a meter, güey O diría a tu jefa Que deje de ver Netflix Y ahora hay que tener internet Ah, güey Sí, sí, claro, sí Mira, me estoy moviendo mi inventario, güey Muy bien ¿Sigues ahí, verdad, dog? Sí, aquí estoy a un lado Aquí estoy a un lado He vuelto ¿Por qué te fuiste, perro? Con esto tenemos el horno Muy bien Ya empezó la producción, neres Oh, encontré hierro Qué rico Oye, nos vamos a poner unas antochas aquí, güey Para que nos alumbremos, ¿no, verdad? Eh, siquiera ¿Pero pa' qué, güey? O sea, vamos a empezar a minar profundo ahorita, güey Vas a empezar a... ¿No tienes madera? Sí, poquito Ah, no, es tierra Creo que es tierra Otra vez un pinche internet Ok, a ver Yo te voy a armar madera Yo traigo madera aquí Aguanta, loco Eso no es piedra, güey Pues, les voy a decir Que en Nether No está No está la La güeya de los Ahí están los palos, ten De los men Algo interesante con ellos Cerca, ten Gracias, güey Güey, entonces no se va a poner en Nether Porque no hay enemigos Este, y otra cosa, güey Eh, de eso Me voy a tener que transportar a ti, güey Porque esta madre Sale afuera, güey Arre, pa' Tengo... Tengo bien culero internet, güey A ver, ¿dónde estás, man? Verga, ¿dónde tenés este, güey? ¿Qué fue? ¿Una lámpara? Bueno, man, ¿qué se hizo, bro? Es hierro, es hierro Vamos a querernos unas armaduras de metal O algo así Es provisional, es provisional De hecho, estamos buscando diamantes, ¿ok? Pero por el momento estamos Estamos agarrando el metal Hay que agarrar el metal Eh, hace un pico de piedra, güey ¿Quién tiene el micrófono así, eh? Es el que es igual, güey A ver, aguanta Déjamelo en tanto arreglar Es el de ahí, güey, neta ¿Quién chidere que te hace este micrófono, güey? A ver, güey Ok, vamos a dejar que eso produzca Que eso produzca Eh, Gaswell Aquí abajo, aquí, aquí, mira, mira, mira Ey, el hoyo junto a la mesa Eh, ocupo carbón Aquí, aquí Ocupo ese carbón Pica el carbón ese Ah, ya, ok Para que el horno siga encendido Vamos a mantener el horno encendido Ya no se escucha tan claro, güey Sí, se escucha todavía, güey A ver, güey Bueno, yo como soy propio Puedo dejarlo un tiempo aquí, ¿verdad? Así que no hay pedo A ver, muy bien Eh, en fin Manténse pendiente, Gaswell Del hierro, güey Cuando esté listo Ah, ok Bueno, tú me avisas y ya Encontré más hierro, genial Vamos bien con el hierro ¿Dónde estás, güey? Aquí estoy, aquí estoy Junto a la antorcha ¿Dónde, vergando? Aquí estoy yo Es que esto es como una cueva Es que aquí hay más carbón todavía, güey Es una cueva, o sea Las cuevas comúnmente se expanden Se expanden más grandes Es lo chilo, o sea Los plebes van a arrancar Los pendejos En vez de irse a minar Sabe qué chido Puta madre De eso murió No es cierto De eso se salió, o sea Estamos bien, estamos bien Vamos bien O sea Entonces Lo importante ahorita Es intentar armarse, ¿no? Ármate Si agarramos A ver, ¿ya me escuchan, güey? Sí Ya, güey, ya Es mejor De hecho Encontré más hierro Qué rico Gaswell Cuando se te rompa el pico, güey Tendrás que hacerte un Un pico de piedra, güey Sí Vale, ¿y dónde estás? Yo estoy donde están las entorchas Sí, ahí estoy yo, güey Estoy a un ladito Estoy picando, te digo Nomás que pues Estoy explorando la cueva No te preocupes No te abandono, mojo Maldito internet Ah, pinche Netflix Culo ese Que te están robando, ¿eh? Qué puedo ¿A poco tienes Internet? ¿A poco tienes Netflix original? Sí, güey Ah, yo también, güey Es Twitter y lo paga, güey ¿Qué pasa, loco? Mira, ya junté 13 De metal aquí, güey No vas a dejar que nos lo roben, güey Estos cabrones Bueno, te digo que Vigiles el hierro Sí, güey También la graña Sus hijos de la chingada No son confiables ¿Dónde está el hierro? Pero ¿Dónde dices que está, bro? ¿Qué es, güey? ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está la chimenea? ¿La chimenea, bro? ¿O cuál? Sí, la chimenea ¿Dónde está el puto hierro? Ahí está, güey ¿Dónde está la chimenea, güey? Güey, estos pendejos Nos robaron el hierro Yo no fui Yo estoy bien lejos ¡Dónde está el puto hierro! Yo también, güey No mames Y ya está riendo el rey ¡Nos robaron el hierro, los culos! Pero ahí está, güey ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Qué ves que quiero mi full armor? ¡Eh, güey! ¡Nos robó el hierro, el culo, güey! ¡Ahí está la dea, qué puto! A ver, a ver, dog Encime, ¿dónde estaba, güey? ¡Estaba en el horno, brother! ¡Te dije que te quedarás en el horno, güey! ¡Sí, güey! ¡Vale, verga, la vida! ¡Vámonos a la verga! ¡Antes de que estos pendejos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Estos pinches pendejos no tienen pierde, güey! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Vente, vente, sígueme, sígueme, vente! ¡Vámonos a la verga! Oye, perdón, fue mi culpa, dog ¡No, no, no! ¡Son mil lagrañas los putos! ¡Ya lo vi! ¡Yo no fui! ¡Yo estoy en la cueva! ¡Mira, esto es hierro! ¡Esto es hierro! ¡Aquí, mira! ¡Esto es hierro! ¿Estás viendo? ¡Es diferente! ¿Lo estás viendo? ¡Esto es que está en el piso! ¡Eso es hierro! ¡Con eso no lo rompes! ¡Ey! ¡Hazte un pico de piedra! ¡Hazte un pico de piedra! ¡Dos palitos! ¡Dos palitos! ¡Y tres con piedra! ¡Pero piedra normal! ¡Tiene que ser piedra, eh! ¡No andes con... ¡No andes con... ¡Sí, güey! Porque hay cosas diferentes que picaste ahí que parecen piedra ¡Estos pinches culos! ¡Ese fue el rey, güey! ¡Drey! ¡Voy contra ti, güey! ¡Con todo, güey! ¡La neta, güey! ¡La neta! ¡Qué mañoso, güey! ¡Qué mañoso, güey! ¡Sé que, güey! ¡Sé que, sé que nos vamos a matar y todo! ¡Pero venid a robar, güey! ¡Ufa! ¡La neta, güey! ¡Ufa, güey! ¡Te la vas y mamaste, güey! Creo que cuando dijo que iba a ganar, güey creo que lo dijo en serio, güey. ¿Ganar robando será, hijo de perro? ¡La neta, güey! ¡Se mamó, güey! A mí se me hace que el... que el de ahí participó en el gasolinazo, güey. ¡Ai, te va un pecho, agarro! ¡Ai, te va un pecho, agarro! ¿Por qué estás de blanco, dog? ¡Ah, porque es una armadura de metal! ¡No, no se robó! ¡No más se robó lo que... ¡No más se robó lo poquito que habíamos puesto ahí, güey! ¡Yo tenía todo lo demás en la bolsa! ¡No fui tan tonto de echarlo todo! ¡Me pedo con mi armadura de maya, los mato! ¡Qué armadura de maya! ¡Ay, yo en verga yo de armadura de maya! Entonces, vamos a secar unas torchitas aquí. Porque lo bueno es que fui por madera, güey. O sea, en cuanto comencé, yo me vi por la madera, güey. Yo por la comida, si no iban a arrasar todo. ¡Sí, pues yo agarré comida! ¡Aquí, que haz, güey, ahí más! ¡Si hay hierro, mételo! ¡Ahí está, ahí está el Drake, güey! ¡Ahí está el Drake! ¡Górrele, güey! ¡Agarra las cosas! ¡Vamos a matarlo a la verga! ¡No pueden penderlo! ¡Mátalo a la verga! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, el tío, sí, culo! ¡Mátalo! ¡Órale, por culo! ¡Órale! ¡Mérgate, rudos! ¡Ah, no mames! Se va a robar la partida este vato. No encuentro nada. ¡Hasta para atrás, hasta para atrás! ¿Qué es, güey? ¡Hasta para atrás! ¿Qué es, güey? ¡Hasta para atrás! ¡Gracias, güey! ¡Qué es eso! ¿Qué nos matamos, güey? ¡Qué es ese hombre! Desde antes, güey, ya nos fuimos los vellazos, güey. Exacto, fíjate, que aguanta, aguanta. Ya se fue que nos matamos, güey. Está en pedazo, culo. ¿Qué? ¡Ya se mataron! ¡Está en pedazo! ¡Se has mamón, es cierto! ¡No, claro! ¡Eh, güey, tú, fíjate! Lo voy a ir a cambiar. Ya los voy a dejar, pero lo voy a cambiar, güey. ¡Qué culón, güey! Puso el... ¡Eh, güey! ¡Qué pinche Drey! ¡Eh, güey, la neta, güey! ¡Vino a robar, güey! Y vino... Y es inmortal, güey. ¡Qué culón eres, Drey! ¡La neta, güey! ¡Güey, está en pedazo, por no, güey! ¡No, no, no! ¡Verga, güey! ¡Sí me mataste el pendejo, güey! ¡¿Qué es eso, güey?! ¡Lol! Güey, ¿era eso hasta el 40 minutos, que no? ¿Eh? Sí, pero me está atacando el primero. Llámame Doj, porque no sé dónde estás, güey. ¡Estás en el pueblo, güey! ¡Nomás tienes que buscar la... ¡Nomás tienes que buscar la mina que... ...donde nos metimos! ¡No, pinche Drey, culo, güey! ¡Planeta, güey! ¡Viene a robar! ¡Viene a matar, güey! ¡Sí, viene a hacer trampa, güey! ¡Chale! ¿Cuál trampa, güey? ¡Todo es legal, carnal! A ver, déjame tragar la... ¡Sácalo de la serie, güey! ¡Ya la verga, güey! ¡Ya sacó la serie, güey! ¡Puede que él la trabó, güey! ¡Siempre la caga, güey! ¡Todas las series que hacemos, güey! ¡La caga él, güey! ¡A ver, ¿por qué, güey? ¡Ya ver, güey! ¡Puede que no se vaya a robar, güey! ¡Va a empezar, güey! ¿Eh? ¡Nunca pusiste una regla que no se vaya a robar, güey! ¿Y qué viniste a hacer? ¡Viniste a robar, güey! ¡Pero nunca pusiste la regla, güey! ¡La regla es que ya se fuera por su lado y viniste a mi lado, cabrón! ¿Dónde estás, qué, güey? ¡No, ya ni me perdí, güey! ¡Ya este pendejo me mató, güey! ¡Pinche de ahí si la cagas, güey! ¡No, mami! ¡No, pero! ¡Dale, te pego! ¡A ver, te pego con él, güey! ¡Tranqui, güey! ¡Para que veas que soy buena gente, güey! ¡Y si quemó todo el bosque, güey! ¡Qué malo, güey! ¡Pormigue! ¡Ven, agarra tus cosas! O sea, ¿quieres ser buena gente, güey? ¡Pues regresa a lo que nos robaste, güey! ¡No, ya se armó el pendejo! ¡Tú crees que te lo vale mejor! ¡No, ya se armó el pendejo, güey! ¡Hasta morir a minar, güey! ¡A sacar diamantes! ¡A minar, güey! ¡Dale, pues! ¡Pinche puto está esperando que minemos nosotros para venir a robárnoslo, güey! ¡A huevo, perro! ¡Mira, ahí viene, ahí viene! ¡Se mamó, güey! ¡Se mamó, güey! ¡Mira! ¡Ya! 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 ¡No, ya estáis escuchando lo que dije, güey! ¡Estás abusando del Peaceful, güey! ¡Sí! ¡Eh, güey! ¡Qué tiene de malo, güey! ¡O sea, qué tiene de malo, güey! ¡Qué tiene de malo, güey! ¡Te mamaste, güey! ¡O sea, no está haciendo nada! ¡Solo está esperando a robar, güey! ¡Y se está jugando! ¡No, tío, yo lo pasé, perrón! ¿Ahí dónde estás, dog? ¡Eh, aquí abajo, güey! ¡A la verga! Yo estoy donde están las entorchas, güey. ¡Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, güey! Déjame ir a sacar otro pico porque me rompió. ¡Mmm! ¡Wow!